Señor licenciado de la Comisión, director de la Comisión Nacional contra la Corrupción, viceministras, viceministros que nos acompañan a esta situación donde queremos abordar algunos temas relacionados a la ejecución presupuestaria y algunos programas que se están desarrollando dentro del Ministerio de Agricultura. Y si hoy 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entonces también es importante recordar nuestro compromiso para trabajar por un presente y un futuro sin violencia contra la mujer y creo que es importante recordar este tipo de fechas. Sin más, les voy a solicitar ponernos el pie para la juramentación correspondiente. Este acto de juramentación que se realiza aquí en el Congreso de la República deviene de las instituciones que nosotros tenemos como congresistas que están tanto en la Constitución como en nuestra ley orgánica. No es un mero acto protocolario, por eso es que se hace al inicio de cada situación, porque como dentro de las instituciones está recopilada información relativa a la ejecución de los recursos del Estado, la información que ustedes nos proporcionan, pues de una u otra manera, sirve para los procesos de fiscalización que nosotros localizamos. ¿Quién va a levantar su mano, por favor? Una, por honor de funcionarios y ciudadanos, responder con la verdad a las preguntas que les sea formular y a proporcionar la información que les sea requerida en esta situación. Bien, habiendo sido juramentados, les damos la más cordial bienvenida. Bueno, estamos prácticamente a cinco días de finalización del onceavo mes del año a treinta y seis días de finalización del año 2024, el primer año de calendario, ¿verdad?, del gobierno del presidente Bernardo Arevalo, el 2024, un año que ha sido muy complicado, muy convulso, pero que de una u otra manera ha transcurrido y es importante empezar a hacer algunas evaluaciones sobre algunos temas importantes en la ejecución de cada una de las unidades ejecutoras, principalmente gracias del Ministerio de Agricultura, que es uno de los brazos sociales que tiene el Estado de Guatemala. A nosotros siempre nos han planteado temas relacionados con por qué el Estado se involucra en algunas acciones a través de las políticas públicas que realizan y básicamente nuestra respuesta es que en Estados como el de Guatemala la sola presencia del mercado per se y sus reglas no garantiza el desarrollo integral del ser humano. En Estados como el de Guatemala, que históricamente se han construido a partir de iniquidades y desigualdades, beneficiando a unos y no dándoles las oportunidades a desarrollo de otros, la intervención del Estado es no solo necesaria, sino que además es una obligación. Entonces, el Estado como el de Guatemala, pues hay que promover el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo del mercado, pero también el Estado tiene que tener una participación para que aquellos por diferentes situaciones nacen en hogares pobres, en hogares marginados, en hogares discriminados, donde no tienen posibilidades de desarrollarse. Ahí es donde el Estado, a través de una política de subsidiariedad, a través de una política social, debe de compensar esas desigualdades, esas inequidades que le limitan el desarrollo de las personas. Y por eso es que el Estado tiene algunas responsabilidades, nos diga el diputado, el Estado tiene algunas responsabilidades sociales, y dentro de esto el MAGA tiene dos patitas, ¿verdad? Una patita en el tema del desarrollo económico, pero también tiene una patita en el tema del desarrollo social, ¿verdad? ¿Por qué en el desarrollo económico? Por todas las actividades agroproductivas que se generan, agropecuarias que se generan en el país. Por cierto, la semana pasada, la antepasada, pasaron una ley nociva para los intereses del país, ¿verdad? La de las vaquitas, ¿verdad? Pero la pasaron, ojalá que el presidente la pudiera ver. Pero ya será decisión de él. Ahí veremos qué es lo que sucede, porque para el final es una... Bajo el argumento de ampliar la base tributaria, lo que informalizar a alguna gente, lo que hicieron fue avalar mecanismos de lavado de dinero. Es lo que pasó aquí en el Congreso. Y es complicado, ojalá que el presidente la vea, la vea, que lea detenidamente el artículo 23 de esa ley, todo lo que plantea. Sí, es un mecanismo, nunca había visto alguna cosa. Y les digo, porque esa ley de vaquitas, desde el 2016, 17, la quisieron pasar, y no la pasaron en el gobierno de Jimmy, no la pasaron en el gobierno de Yamatito, la está pasando en el gobierno de Bernardo, y eso es mal mensaje, ¿verdad? Pero bueno, hoy queremos iniciar con esta situación, con algunos temas relacionados a la ejecución presupuestaria. Señor ministro, ¿cómo va la ejecución presupuestaria del Ministerio de Agricultura? Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Muy amable, les agradezco mucho por la oportunidad. La ejecución presupuestaria hasta el mes de octubre, no, perdón, de octubre, iba en 37.37%. Sin duda, usted comprenderá de que esto se ha debido específicamente a la ampliación presupuestaria, eso de 1.200 millones de hectáreas. Esa es la ejecución presupuestaria en términos relativos. 37.86% tenemos nosotros al reporte del 25 de noviembre, generado a las 9.54 de la mañana. Claro, hubo un incremento, también que nosotros cuestionamos en su momento, por la forma en que se dio acá, no es que nosotros nos opongamos, nosotros siempre hemos planteado la necesaria asistencia del Ministerio de Agricultura, principalmente al sector campesino, pero esta ampliación presupuestaria no devino de una respuesta del Estado, devino de una concertación para hacer un negocio y tratar de direccionar recursos por parte de algunos diputados que convencieron a diputados del gobierno para este tema. Esto se dio en el marco de la ampliación presupuestaria. De hecho, esta asignación no venía en el dictamen original. En la iniciativa que fue aprobada aquí en el Congreso, en el decreto 17.2024, esta asignación que se le hace al Ministerio de Agricultura no venía. Esta asignación la metieron en una enmienda ya por la una de la mañana, ya en horas de la madrugada, hicieron esa asignación. Como ese decreto se lo trajo la Corte de Constitucionalidad, ya después en el segundo decreto si lo metieron ya venía incorporada, pero nosotros sabemos, fue la bancada cabala que pidió que se incorporara a esta iniciativa y nosotros le decimos que nosotros hay que señalar, y más en estos momentos con pelos de apellidos, quienes se están promoviendo negocios aquí en el Congreso. Y por eso se hizo esta asignación. Y si ustedes ya tienen esa asignación, y ahora lo importante sería que la misma sea ejecutada de manera transparente, ¿verdad? Y ojalá se queden con los colochos hechos de estos, porque ellos lo hicieron a propósito, y lo hicieron a propósito porque cuando ellos tuvieron control del mar, algunos que están ahí, en el gobierno de Jimmy Morales, se dedicaron a hacer de los negocios de compra de aperos de labranza, compra de fertilizantes, negocios, negocios que en su momento incluso investigó Cicillo. Y nosotros tenemos todo ese mapa y sabemos cómo es que se dieron las cosas acá. Y esperamos que esto, ya que es una asignación encaminada a beneficiar a gente necesitada de la asistencia de la política social del Estado, principalmente al Ministerio de Agricultura, que se haga bien, que las adquisiciones se hagan bien, y que la distribución de los mismos también se haga bien y que no se vaya a hacer en el marco de la política clientela. Ese tipo de... Como a usted le trasladara un ministro para compras de aperos de labranza y compra de fertilizantes y crédito, y además 1.500 millones para crédito y creo que eran 400 para fertilizante, de 80 aperos y 20 semillas, ¿verdad? ¿Cómo van las adquisiciones? Gracias, señor diputado. Pues, en área de lo que usted está diciendo y compartiendo también su planteamiento en el hecho de poder hacer un proceso transparente en la adquisición, nosotros, déjeme decirle, hoy firmamos el convenio con el crédito hipotecario nacional sobre 500 millones de pezales para la implementación del crédito campesino. Así que prácticamente eso ya es efectivo. Ya pasó todos los elementos de carácter normativo que se exigía con el banco, así como también con todo el proceso de transparencia que era necesario darle. De esta manera puede que tanto los convenios como los elementos normativos hoy se están firmando. Nosotros esperamos trasladar prácticamente los recursos en esta semana para el crédito. ¿Son los criterios para aplicar al crédito campesino? Muy bien. ¿Qué tipo de persona es la que puede aplicar al crédito? ¿Y cuáles son los requisitos que debe llenar? ¿Y quién está levantando las bases de datos para la identificación de las personas? Bueno, prácticamente, ¿cómo se llama la...? El acuerdo que nosotros vamos a firmar con el crédito hipotecario nacional es un acuerdo donde se establecen las condiciones generales que requerirán la administración como el fondo especial de carácter revolvente, ¿verdad? Ahí nosotros, ahí, en el mismo convenio se plantea el objeto, el reglamento, las responsabilidades del crédito hipotecario nacional, las prohibiciones, el plazo del convenio y todo lo que va a estar prácticamente involucrado en esto. Tiene una copia de esto, ministro, que nos pueda... Con mucho gusto se la va a llegar cuando esté firmado, con mucho gusto. ¿Ustedes tienen ahí contemplado un mecanismo de transparentar el tema de los beneficiarios de dicho préstamo? Totalmente. Dado que, inclusive, con los préstamos del COVID, el CHN ha tenido una reserva relacionada con el tema de los beneficiarios y, en este caso, como el CHN ni ellos lo van a manejar, según la información que yo tenía, de cómo van a ser el mecanismo de transparentar quiénes son los beneficiarios al final del día para que sea incluso información pública. Claro, claro, no. Seguro que así está planteado en el reglamento. ¿Es el mecanismo? Bueno, el mecanismo para poder definir... Les respondo primero al diputado Blackwood, después me voy al mecanismo, diputado Chico. Pues nosotros buscamos ofrecer créditos en condiciones blandas a agricultores de pequeña y mediana producción para apoyar en la entrega de crédito de manera rápida. Aquí estamos hablando nosotros de pequeños y medianos productores agrícolas de Guatemala, de productores de granos básicos en pequeñas parcelas, tanto para la producción de automózulo como para aquellos que están prácticamente utilizando en manos de obra externa rampa del mercado. Están definidas también aquí las definiciones en el reglamento, claramente para poder... ¿Cómo se llama? Para poder generar en alguna medida la división de los agricultores a los cuales van a estar prácticamente destinado el crédito. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo se llama? Para poder generar... Nosotros estamos generando lo que es el requerimiento de garantías a las entidades financieras. El plazo de crédito será otorgado únicamente por el Ministerio de Agricultura y la Administración para Administración del crédito por un plazo inicial para el tratamiento de préstamos de 12 años probables. El requerimiento de garantías a las entidades financieras por la naturaleza y objeto del fondo las obligaciones crediticias entre las entidades financieras deberán ser garantizadas bajo los siguientes criterios. ¿Qué es la respuesta para usted, diputado Chico? Entidades financieras supervisadas por la supervivencia de bancos y cooperativas de ahorro y crédito. Esas serían las primeras. Con activos inferiores a los 50 millones de quetzales. Para esto será necesaria la presentación de una garantía real o dependa sobre la cartera de crédito vigente y el día que tenga al menos 6 meses de antigüedad. Ese es el criterio. Con un mínimo de... Solo para que la gente vaya entendiendo. El fondo lo constituye en 500 millones de quetzales que lo va a manejar el Crédito Hipotecario Nacional. Así es. Por lo que ustedes plantean, ¿el trámite sería ante el CHN? No, va a ser con entidades financieras rurales. Ok, o sea, ¿el CHN va a colocar este recurso en entidades financieras como cooperativas? Como cooperativas, como entidades financieras cualquiera. Puede ser incluso bancos, pero también cooperativas de ahorro. ¿Cuánto es el mínimo que tiene que tener una entidad financiera para poder tener acceso a estos recursos? Los montos máximos para solicitar para las entidades financieras. El monto máximo que una entidad financiera podrá solicitar en préstamos será de hasta 100 millones de quetzales. Para el caso de los bancos y para cooperativas de ahorro y crédito de hasta 70 millones de quetzales. Ustedes van a tener acceso, ministro, a los convenios entre los que realicen, mejor dicho, el CHN y las entidades financieras, ya sea cooperativa y banco. ¿Y cómo van a finalmente a poder tener intervención de alguna forma para definir el tema de la tasa de interés? Si la tasa de interés va a ser la que maneja el banco a la libre o va a haber una tasa preferencial y quién fija esa tasa finalmente. Bueno, prácticamente nosotros estamos desaldeciendo eso en el reglamento, señor diputado, la tasa de interés y otros cargos a cobrar al beneficiario final. Estas serán de hasta un 10.5% de interés anual y un cargo por seguro agrícola de hasta 3 puntos porcentuales adicionales a la tasa de interés establecida. se puede usted señor diputado que cuando se aprobó este crédito prácticamente estaban planteando allí que tenía que tener seguro. Ministro, eso no va a servir de nada. Mejor reorienten el tema de lo del crédito. Creo que las cooperativas hoy por hoy tienen un interés mucho más bajo en su cartera crediticia a ellas que lo que ustedes están proponiendo ahora. Ustedes lo único que van a hacer es castigar más a los campesinos y campesinas, a los productores y productoras. No sirve, ministro. O sea, la tasa de interés hoy por hoy que ustedes están colocando aquí no sirve. El tema del seguro agrícola debería ser un tema subsidiario porque es para ayudar al campesino a la campesina cuando pierde sus cosechas. Usted mejor que nadie lo debe saber si usted estuvo fado. ¿Cómo realmente debe funcionar el tema del seguro agrícola? No necesariamente va a funcionar para usted garantizar que esos 500 millones de quetzales regresen al estado. Eso no es la función del seguro agrícola, ministro. Eso ha habido discusiones un montón de veces de lo que realmente es el tema del espíritu de un seguro agrícola para los campesinos y campesinas. Usted lo que está haciendo con este seguro agrícola entre comillas es finalmente solo garantizando que esos 500 millones de quetzales van a retornar al estado. Pero no sirve la tasa de interés. Usted lo está poniendo 10.5 allá en los territorios hay gente que lo puede conseguir hasta en el 8% en una cooperativa. O sea, hay cooperativas que manejan hasta el 8% de intereses en este caso, ministro. Infórmese mejor. Debería poner a sus extensionistas hacerle un barrido de información en las cooperativas que funcionan hoy por hoy con este tipo de situaciones. Incluso hay cooperativas que ya se especializan en el tema de producción incluso con cadenas de valor. Vayan a Guacatán o Guatenán y vayan a ver la experiencia que tienen allá, ministro. Ese es el problema cuando los funcionarios funcionan del escritorio para afuera, no de afuera para adentro, ministro. Pero desde mi perspectiva, le digo con todo respeto y toda la honestidad del mundo, no sirve este crédito como lo están planteando. Pues con todo respeto, como usted lo dice, la honestidad que se ha manifestado, le digo que la tasa de mercado en el crédito rural está mucho, ni siquiera llega a la realidad. Un banco lo va a encontrar en el 11% como tal. Si quiere vamos a preguntar. Si quiere vamos. Vamos. En cualquier banco usted encuentra. Hay un banco de color verde vuelvo a promocionar. Incluso usted lo encuentra al 11%. Incluso empezaron a bajar algún nivel de tasa. Hoy por hoy el CHN tiene más alta la tasa que un banco en este sentido. Y se lo digo porque yo también he accedido a créditos. Por eso se lo digo. Ministro, ¿quién define el monto del interés? Ya se ha definido el elemento. Pero es del Estado. El Estado puede definir la tasa de interés. Claro, yo entiendo que las entidades bancarias y las entidades financieras hay un overger que ganan por el manejo de la cartera y el procedimiento administrativo correspondiente que andan alrededor del 3% más o menos por crédito. Eso es el tema acá. pero ¿quién está definiendo la tasa de interés? ¿Es el Estado? ¿Es el Estado a través del CHN? Pero como el CHN tiene también otros intereses, ¿cómo se llega a construir esta tasa de interés? Esta tasa de interés está construida en base a los costos de administración de los fondos, específicamente por el CHN, que también tiene un costo como también las entidades financieras. Ministro, yo creo que tiene usted que renegociar esa tasa de interés y el precedente más inmediato son los fondos COVID. Los fondos COVID tuvieron una tasa de interés del 6% y del 4%. Hay un precedente de crisis económica donde el gobierno entregó recursos con fines de reactivar la economía a todo tipo de empresas que se dieron afectadas por COVID, desde hoteles, restaurantes, todo tipo de empresas y los préstamos que otorgó el Estado en la crisis de COVID oscilaban la tasa de interés entre 4% y 6%. Si usted nos dice que uno de los beneficiarios van a ser los pequeños y medianos productores agrícolas que ahí están las definiciones de autoconsumo nos mencionó incluso y otros que contratan mano de obra externa con fines de vender en el mercado son actividades agrícolas no pueden pagar una tasa de interés del 10.5% y usted lo sabe ninguna actividad agrícola le da una rentabilidad superior al 10% o sea no tendrían ellos para pagar el préstamo seguramente caerían en humor en incumplimiento es lo más seguro y después vamos a tener aquí las citaciones en el Congreso para condonar la deuda y verdaderamente la tasa de interés de 10.5% es una gran desilusión porque el gobierno de Yamatei dio de 4 y 6% en medio del COVID que es cierto queremos fiscalizar eso y por eso la pregunta también del diputado si nos tiene que dar garantía que vaya a la cláusula porque son fondos públicos no del banco es dinero del ejecutivo es dinero del presupuesto deben de estar sujetos a fiscalización no que venga después el CHN y diga que porque ahí le aplica la ley de bancos y grupos financieros no puede entregar el listado de beneficiarios no se puede entregar ni revisar a quien le dio préstamos a quien le dio crédito eso yo creo que con el gobierno de Arevalo no puede pasar se debe garantizar que vamos a poder fiscalizar los fondos pero lo otro es la tasa de interés mire ministro la verdad no firme si no ha firmado lo firme llame al presidente y yo al presidente que llame al presidente del CHN y que bajen la tasa de interés no tiene sentido no va a tener ningún resultado con esa tasa de interés es demasiado alta y usted lo sabe y el presidente lo tiene ahí inmediato con los fondos COVID entonces el CHN tiene que bajar la tasa y más cuando son actividades agrícolas si en otros negocios que tienen mayor rentabilidad no lo podrían pagar si usted me da un negocio donde me rinda más de 10% tendría que rendir un 20 o un 15 de utilidad neta para que yo me meta en el préstamo si hay un negocio de eso dígame donde yo me meto también en el sector agrícola para los supuestamente pequeños medianos productores y de autoconsumo productores de granos básicos la tasa es demasiado alta compañeros diputados no va no va no va para un negocioso si nos vamos a la lógica que ustedes han colocado del 10.5% entiendo que los pequeños que ustedes colocan van a poder tener un acceso a un crédito de alrededor de 150 mil ¿qué tal? ya sacándole un poco la tasa con el tema de intereses anualmente un pequeño productor solo en intereses estaría pagando 15 mil 750 solo en intereses un pequeño productor o sea con la lógica que ustedes tienen del 10.5% de intereses de 150 mil que es el monto menor digamos ustedes tienen un monto de 150 hasta 300 mil en este caso alguien que acceda a un crédito de 150 mil estaría pagando 15 mil 750 solo en intereses anual ¿dónde está el beneficio? ¿dónde está la ayuda? Ministro respondan ¿dónde está el beneficio? ¿dónde está la ayuda? en este caso si un pequeño productor que saque un crédito de 150 mil va a tener que pagar 15 mil 750 solo en intereses entonces ustedes en consideración que el crédito porque claro es una banca que va a actuar ahorita con esa figura y de ahí están las cooperativas que están en el terreno y también tienen un curso de administración entonces y le hago y me refiero a lo que planteaba el señor asesor anteriormente los efectos COVID eran específicamente dados por el efecto no había ninguna figura en él entonces usaron usaron ministro mire pues el tema es de que informe ese ministro no firme antes y no informarse yo no sé si su equipo ya le pasó el CHN igual funcionó como una banca de segundo nivel ahí fueron tres bancos los que manejaron los recursos a un banco le dieron mil millones de quetzales a otro banco que el CHN incluso tenía más agencias bancarias que ese banco al que le dieron le dieron 300 millones de quetzales y al otro banco no me recuerdo ahorita pero le dieron entre 500 y 600 millones de quetzales o sea no es como se lo están planteando ministro el CHN no manejó manejó y se volvió igual en esa banca de segundo nivel porque ellos trasladaban los recursos a otros bancos entonces ¿dónde está el beneficio ministro? usted debió haber estado en toda la discusión ¿cuál es el beneficio? ¿qué fue lo que ustedes discutieron para llegar a la conclusión que este 10.5 de interés era lo beneficioso para los productores y productores? la comparación con la tasa de interés de mercado en los territorios rurales vea ministro vea ministro por eso cuando yo inicie plantee el papel de la subsidiariedad del estado en estados como el de Guatemala este no es un dinero para entrar a competir con la cartera de créditos de la banca comercial no es esa la lógica la lógica es una acción una política de estado en función de activar la economía campesina a través de créditos blandos nosotros como estado no tenemos por qué sacarle raja a ese beneficio pero por eso entonces si nosotros nos desprendemos de esa lógica de no entrar a competir con la banca comercial sino que la política pública sea de beneficio de la activación económica yo me salgo de esa lógica entonces yo no voy a ser usurero ni a tratar de obtener algún beneficio con este tema ni tampoco que el dinero del estado sea quinepeado por intermediarios porque eso fue lo que sucedió con los créditos COVID aquí entre menos intermediarios tengamos menos posibilidades de esta situación se tendrá un crédito agrícola dirigido a esas personas que ustedes tienen identificados para que tenga el beneficio esperado tiene que andar entre el 4 y el 6% yo les invitaría que conozcan la experiencia mexicana de los créditos agropecuarios usted ministro usted conoce mucho de la experiencia internacional en ese marco porque si no deja de tener sentido es más incluso habría que ver si en algunos casos no hay alguna exoneración para los primeros 2-3 años del crédito para que el campesino tenga más facilidad y que el dinero tenga algún tipo de rendimiento para que le permita a quien es beneficiario no estar pensando ahorita recibo el crédito sino que el crédito empiece a generar los dividendos correspondientes se lo digo porque bajo esta lógica habría que pensar todavía en no solo el pago de los intereses del préstamo y ver las condiciones las condiciones en las que posteriormente se le va a hacer el cobro a quien resulte beneficiario porque luego vienen las tasas de interés por saldos vencidos moras todo esto no sé si nos vamos en la lógica va a ser la misma lógica de las tarjetas de crédito la gente la gente se endeuda y deja de pagar una mensualidad deja de pagar una obligación y le empiezan a correr intereses sobre intereses y se generan después deudas impagables solo por el tema de los intereses entonces nosotros si quisiéramos ministro que nos deje copia de toda esta todo este convenio que están discutiendo y como va a ser el cobro y también el tema de manejo y aquí tienen que haber incluso proyecciones de cuentas incobrables que tipo de cartera va a ser porque como nos contaba nuestro colega del Parlamento Centroamericano invitado Carlos Barrera el problema es que si no deja de tener la efectividad que se propone por eso la lógica no es que nosotros entremos a competir con las tasas comerciales la lógica es que la política de crédito le llegue al campesino para que dinamice la economía el estado no está para enriquecerse con este tipo de cosas ni tampoco para que otros se meten el dinero del estado nosotros ministro queremos esta cuestión ustedes ya tienen identificado esto como sería el cobro para los beneficiarios en caso de que no no paguen cosas por el estilo una vez ministro como va a funcionar el tema del seguro agrícola si va a ser un solo pago va a ir cargado al crédito como va a ser si no usted no puede yo le pedí al señor viceministro desarrollo económico rural que me pueda responder esta parte de como va a funcionar el seguro agrícola y si ministro quiero pedirle que me dé el nombre de quienes entiendo que usted debería haber sido el principal pero quiero el nombre y los cargos de quienes estuvieron en la discusión de este convenio que ustedes van a firmar como decía Chene por favor para ver quién fue el irresponsable que se puso a hacer esto y ahora aparecen más gestores de bancos que realmente un tema de cuestión de beneficio para los campesinos y campesinas y ojo porque el presidente ya lo socializó pero no socializó esto que estamos discutiendo ahorita nosotros tenemos un reglamento elaborado que en el artículo 50 dice seguro agrícola con mucho gusto tenemos los últimos y el artículo 50 dice las entidades financieras deben garantizar una cobertura mínima de seguro agrícola que cubra eventos por exceso de lluvias y sequías durante la vigencia del crédito de los beneficiarios finales que deben ser gestionados y contratados por cada entidad financiera las entidades financieras con las aseguradoras legalmente autorizadas pero y el seguro agrícola quien lo paga se le va a cargar imagínense yo hago un préstamo por un millón de quetzales y necesito un seguro agrícola para ese millón de quetzales quien lo va a pagar me lo van a descontar a mi del crédito porque entonces sube y se me debita a mi temas de interés y se me debitan a mi también temas de cargos de seguro como va a funcionar si se me debita al crédito o sea que ahí vamos ya 13 14% de interés 47 dice tasa de interés y otros cargos a cobrar al beneficiario final las entidades financieras las entidades financieras cobrarán al beneficiario final hasta un 10.5% de interés anual un cargo por seguro agrícola de hasta 3 puntos porcentuales adicionales a la tasa de interés establecida anual 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 imagínese casi el 14% yo estaba revisando uno de los bancos ahorita tiene con todo tiene el 13 la tasa del 13% para una cuestión agrícola digamos o productiva tarjeta de crédito se están teniendo los nuevos intereses no hombre eso no se ha podido para nadie estamos hablando de 14% de intereses el agricultor va a trabajar para el banco entonces yo diputado le volvería a insistir al ministro como una actividad de pequeño mediano agricultor productor de granos básicos o de autoconsumo va a tener una rentabilidad que le permita pagar un préstamo de 10% no digamos de 13 o 14 no hay no existe no podría acceder ese pequeño productor agrícola ese campesino que está en una condición de auto subsistencia pues es decir produce para consumir no tiene un excedente para vender el mercado pero aunque tuviera un pequeño excedente para vender el mercado no le da una actividad a un pequeño agricultor no le da una rentabilidad del 14% y de que va a comer de que va a comer tendría que tener una rentabilidad del 30% porque no va a trabajar para para el préstamo y aquí no le alcanza ni para el préstamo trabajaría pero ni para pagarle al banco lo más seguro es que recibe el dinero no lo va a poder pagar mejor le paga al coyote y se va a ir a los Estados Unidos y va a dejar la deuda lo más seguro porque no le va a servir para otra cosa más para que pagarle al coyote y irse porque meterme yo a la actividad productiva con un préstamo del 14% no tiene sentido mire ministro de verdad somate la mesa no firme si no ha firmado porque entiendo que no ha firmado no firme y hable con el presidente y renegocia en eso no tiene sentido y acá el presidente del banco de CHN creo que viene de Banca Fe y aquí ya se le cuestionó porque la primera medida que tomó fue subir la tasa de interés de los préstamos del gobierno de Areval imagínese usted su primera medida fue subir la tasa de interés él viene con una mentalidad de banca privada pero aquí estamos en una banca estatal es uno de los pocos bancos estatales que su función es promover el desarrollo no es ponerse a competir con los otros bancos privados y es una vergüenza que la tasa de interés prácticamente va a ser el doble de la tasa de interés de los préstamos de COVID del gobierno anterior no tiene sentido y con un agravante ministro no han cambiado al gerente de crédito que fue el que autorizó el saqueo de los 20 millones en las tarjetas de crédito el mismo gerente de crédito que autorizó esas tarjetas de crédito imagínese usted autorizó 57 tarjetas de crédito que confianza puede haber en una persona así fue el que firmó el convenio está el que firmó el convenio con esa empresa una empresa que falsificó toda la papelería le dan 57 tarjetas de crédito y al día siguiente les dan extra financiamientos de 150 mil y 300 mil que sales y lo van a sacar en efectivo y todavía está el jefe de agencias que autorizó sacar ese dinero en efectivo está el jefe de créditos que autorizó esos créditos eso no es posible qué confianza puede haber tienen que echar a esa gente corrupta que todavía está en el CHN y encima de eso no reclamaron la la póliza bancaria y por qué no la reclamaron porque no querían que se investigara a fondo esa estructura de saqueo de robo en el CHN no la verdad es que esto así no tiene sentido ministro usted es un estudioso un profesional del sector agrícola y usted sabe perfectamente que esa tasa de interés no funciona ministro no la vale no firme es preferible atrasar pero renegociar eso no tiene sentido cuánto van a cobrar las cooperativas y los bancos todavía al CHN y van a cargarle el seguro a qué tasa de interés va a llegar a un campesino a un pequeño mediano empresario agrícola no tiene para pagar eso ahorita que pudieran dar crédito para que siembren aguacate qué sé yo y le van a vender una exportadora porque va a entrar el aguacate a Estados Unidos pero aún así con el buen negocio que pudiera hacer el aguacate no da señor ministro mire hay algún equipo técnico que le esté dirigiendo a usted el tema de esta cuestión de los créditos agrícolas yo sentiría que no hay un equipo señor ministro o sea pareciera ser que el ministerio solo está ejecutando por querer ejecutar yo esperaría que usted hubiera venido a plantear ministro un programa que iba destinado al tema de la reactivación agrícola en el campo que iba a llevar cuestiones de cadena de valor que iba a llevar cuestiones de autoconsumo pero amarrado con el tema de producción para excedentes o sea señor ministro yo esperaba y creo que no lo voy a no va a ser en algún momento ojalá de la vida cuando Almada cambie su política asistencialista que ya le voy a hacer un par de preguntas de eso que realmente empiece el tema de la política agrícola real señor ministro el MAGA se volvió un gestor de créditos hoy por hoy eso es lo que están planteando con esta tasa del 14% que puede gastar hasta el 15% eso va a suceder ministro y yo diría que usted mejor antes de dar una respuesta Gustavo de juramento debería de realmente reunirse con su equipo de trabajo quiero preguntarle ministro esto responde a algún programa le pidieron a usted opinión le estoy haciendo dos preguntas esto de los créditos responde a algún programa agrícola y que más va incluido dentro de ese programa y dos si a usted le pidieron opinión técnica opinión técnica relacionado con incluir estos 500 millones de quetzales en la ampliación presupuestaria muchas gracias señor diputado justamente es importante que lo que usted está señalando como el crédito se convierte en un analizador de las economías y aquí lo que dice claramente hasta 10.5% hasta no está diciendo que eso sea el monto máximo ese es el monto máximo puede haber menos según la entidad financiera del primer nivel señor diputado entonces es un hasta no estamos diciendo que ahí se sea efectiva la tasa ahora bien sobre la base de lo que usted dice me pidieron a mí un dictamen técnico para cuando estábamos discutiendo yo creo que es importante que nosotros diga que esto fue discutido como se llama con las entidades en primer lugar con el ministro de finanzas pero particularmente responde a una meta del plan de gobierno no hay un dictamen si o no y si hay un dictamen quiero que opere ese dictamen dictamen técnico de parte de nosotros para poder incluir estos 500 millones en la presión presupuestaria entonces ¿de dónde vino esa propuesta? de discusiones que tuvimos pero yo quisiera saber porque el ministro lo está defendiendo ahora no de discusiones que tuvimos con el ministro de finanzas o sea que fue el ministro de finanzas el que lo incluyó sin preguntarle a usted también lo pregunto bueno pues denme las minutas pues denme los oficios que intercambiaron por eso por eso ¿dónde lo discutieron? ¿hay alguna cuestión de reuniones? es que mire pues ministro es que yo realmente estoy desilusionado en el ministerio de agricultura ganaría alimentación yo hubiera esperado señor ministro que esto respondiera a uno de esos grandes estudios de esas grandes consultorías que han pagado a través de cooperación internacional para decirnos cómo hay que producir en el campo que hoy el ministerio de agricultura hubiera tenido la oportunidad de mostrar cómo se desarrollan esos estudios y todas esas consultorías con las que han jugado todo el tiempo con los campesinos y campesinas porque siempre los usan como grupos focales y el problema hoy por hoy es que únicamente se convirtieron en gestores de créditos para un banco eso es no hay una política pública que vaya en función de esto ¿cuál va a ser la meta? tener 500 millones de quetzales puestos en créditos en campesinos y campesinas sin tener certeza si van a poder producir o no porque el MAGA no les va a dar asistencia técnica en ningún momento usted mencionó asistencia técnica ministro en ningún momento usted mencionó apoyo incluso usted es presidente del fondo de tierras porque aquí también tiene que usted dotar de otros insumos y sobre todo el tema de la tierra pero no hay nada de eso ministro no hay una cadena de valor incluso de por medio para eso ministro y por eso es ministerio de agricultura ganadería y alimentación no un ministerio de asistencialismo como se ha convertido por hoy el MAGA pero no hay programa no hay opinión entonces sigamos embaucando y sigamos castigando a los campesinos y campesinas ministro vean lo que mal inicia mal termina y por qué le digo esta sentencia básicamente porque no devino de una propuesta del ministerio de agricultura el que se le incrementara estos mil millones de quetzales en la ampliación presupuestada de 14 mil 151 millones de quetzales que fue aprobada en el decreto 17 2024 del congreso eso no vino de parte de ustedes y que ustedes hayan planteado que querían este tipo de asignación es más usted acá mismo en esta bancada usted dijo que ustedes con el tema de fertilizantes se desmarcaba por lo clientelar que habían sido este tipo de proyectos en el pasado acá se les ocurrió a un grupito de diputados y hay que decirlo ahí en acuerdo con la bancada de hacer esa modificación entra la propuesta en mayo de ampliación presupuestaria aquí al congreso de la república y no traía este incremento este incremento salió en horas de la madrugada cuando fue aprobado este decreto lo propuso la gente del partido cabal y se pusieron de acuerdo ahí le asignaron mil millones de quetzales que usted no había pedido ministro pero ya que se los asignaron su responsabilidad es que se ejecuten bien y el primer cuestionamiento es que este programa de crédito agropecuario está más diseñado en el marco ahorita de la política de intereses no es un proyecto que tenga que venir a competir con las tasas de interés comercial sino que debe ser entendido como una política pública facilitar crédito para mejorar la producción de pequeños y medianos agricultores usted no nos puede venir a decir aquí ministro de que hasta un 10.5% y si a eso le sumamos el seguro de un 3% estamos hablando de 13.5% anual por un crédito eso no va a estimular la economía lo que va a hacer es que se generen endeudamientos y lo peor es que como son recursos del estado la gente va a acceder a estos créditos y después no se van a pagar y entonces de aquí a 2-3 años se va a venir aquí para que hagamos la gran condonación de deuda porque toda esta gente no va a poder pagar entonces ministro nuestra exigencia es que se redefina las políticas de las tasas de interés de este crédito usted como responsable usted tiene el dinero en el banco redefinalas con el banco a medida de que realmente se logre el objetivo fundamental que es que se tenga acceso a crédito blando por parte de pequeños y medianos campesinos esa es la solicitud ministro necesitamos que nos envíe esto y mire si si ustedes insisten en firmar los convenios con estas tasas de interés nosotros si vamos a accionar legalmente porque entonces se rompen los objetivos específicos para los cuales se otorgó este crédito como le digo esto lo que mal inicia mal termina y es porque ustedes no lo pidieron pero ahora su responsabilidad es que se haga bien y nuestra exigencia es que si se le va a dar crédito al campesino y al mediano productor que se le den condiciones en las que él pueda pagar ese crédito y no en condiciones de mercado porque entonces lo único que vamos a hacer es tirarle un anzuelo ¿verdad? para que él solo se ahorque pasamos al otro componente bueno ministro el otro componente de esos mil millones que implementaron es el tema del fertilizante los aperos de labranza y semillas ¿cómo va la ejecución de esto ministro? si me permite voy a comenzar a darle la palabra al viceministro de desarrollo económico para que hable sobre el fertilizante por favor y después pasamos a aperos de labranza de otros ok el viceministro en lo que el viceministro Nick se pone ahí en la cuestión si pudiéramos si me pudiera conseguir los dictámenes técnicos por favor viceministro que le dieron vida y que le dieron a usted la orientación de que debía de firmar la resolución ministerial AG-545-2024 porque esa resolución si la firmó usted lo que quiero señor ministro es los dictámenes técnicos jurídico financiero administrativo por favor eso si me los quiero quedar ahorita de una vez en lo que el viceministro está exponiendo quisiera que usted los pudiera pedir por favor viceministro por favor muchas gracias en el caso del fertilizante al viceministerio de desarrollo económico rural se le fueron asignados 295 millones para compra fertilizante para 326 municipios de esos de esos para hacer se generó un manual de compras y contrataciones de los cuales nos derivaron sacar tres veces el evento para la compra de fertilizante los primeros dos convocatorias aún con que hubieron ofertas se consideró que los precios eran no convenían los intereses del estado en una tercera convocatoria volvieron a participar similar cantidad de empresas y se le fueron ya asignadas la compra a dos empresas de esas dos empresas los contratos fueron realizados ya firmados el viernes de la semana pasada y estamos esta semana haciendo los planes de distribución para poder entregar a partir de la ojalá esta misma semana y si no el inicio de la siguiente semana quiero detállenme cada uno de los eventos que había subido previo a llegar esto con los costos por unidad y por lote por favor y que empresas habían participado tengo el detalle de la última de la última adquisición en la última adquisición que tuvimos participaron este es el primer evento ¿quiénes participaron? no pero quiero los dos previos para llegar a este tercero los dos previos si me permite buscarlo en Guatecompras ¿quiénes? Gracias, en el primer evento participaron, fueron cinco ofertas electrónicas recibidas, de las cuales participaron cinco empresas, de esas cinco empresas, está Agroferretería Maconel, la segunda es Agroes, la tercera es Comercialidad Aro Morales, la cuarta es Comercialidad Ario Aranza López Tejeda, la quinta es Distribuidora Galvez, Sociedad Anónima. De esas, este, no se adjudicó por no cumplir con los requisitos fundamentales que se pedían para eso. Esas, me está diciendo usted las tres, y en este primer evento participó Comercializadora Morales y Comercialadora Galvez. Sí. Ok. No, no se adjudicó. ¿En el segundo evento? Gracias. 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 ¿Y a quién se adjudicó? En esta ocasión se le adjudicó a distribuidora Gálvez Comensalidad Morales Sociedad Anónima y distribuidora Gálvez López Sociedad Anónima. Señor Viceministro, ¿qué cambió entre el primer, segundo y tercer evento para que usted la adjudicara a las empresas que habían participado desde el primer evento? Los precios principalmente O sea que le estuvieron jugando los precios a estas comercializadoras Primero, en el primer evento como lo mencioné ¿A qué precio le ofrecieron en el primer evento? Solo deme Galvez y Morales y la comercializadora Morales y Galvez Porque al final, si habían participado en el primero, segundo y en el tercer evento Y le terminó, estaba adjudicando en el tercer evento ¿Cuál fue la razón real que llevaron a que les adjudicaron finalmente? Sí, o sea, aquí vamos a ver el señor Viceministro Dígame pues qué cambió entre el primero, segundo y tercer evento ¿El menú del día o qué? El primer evento como lo mencioné Ma denme los precios del primer evento Ahorita me lo están buscando Ahorita ¿Y a qué precio les estaba vendiendo Disagro? Sí, sé que lo tengo a gusto Ayúdenlo Ministro Si usted estuvo ahí también viendo esto ¿Por qué firmó usted la resolución final entonces? Si no sabe cómo lo hicieron Claro que sí Ayúdenlo Va, déjame los precios Señor ministro, si usted firmó la resolución final Dime copia los Pero Pero entonces ¿Cuál fue su función dentro de todo este tema de la negociación, ministro? Dirigir todo el proceso Vaya Entonces tiene Y esa es parte del proceso Es conocer el tema de los precios de los proveedores Sí, no, el seguro Pero yo le digo ¿Cómo quiere que la lectura decida la cantidad? Y usted le dijo Si yo le digo Cinco, diez Pero firmó la resolución Por supuesto Pero la renta que son varios números O sea que no conocía usted el tema de los precios y la negociación Conocía usted que comercializadora Morales y esta comercializadora Galvez habían participado en el primer, segundo y tercer evento Y sabía las razones de por qué no les adjudicaron el primero o segundo ¿Cuál fue? Sí, en el segundo y el segundo En el segundo fue porque era un precio que no convenía a los intereses del Estado Estaba muy alto O sea, jugaron con los precios estas empresas para que ustedes les puedan adjudicar Yo no podría decir si jugaron con nosotros Lo que estoy diciendo es que nosotros lanzamos Primer evento, segundo evento y tercer evento Varios eventos Eso puede ser incluso un tema de concertación de precios, señor ministro Eso podría ser una conclusión O sea, en este caso O sea, podrían haber habido una concertación de precios Si usted me está diciendo que la condición, señor viceministro y señor ministro De que no adjudicaran en algunos eventos Era porque los precios ¿Precios, señor? En el caso del primer evento no se llegó a conocer los precios Porque fueron descalificadas por no cumplir con los requisitos fundamentales En el segundo evento Distribuidora Galvez tenía un precio de 343 quetzales En el segundo evento Y en el tercer evento dio un precio de 285 quetzales ¿Y la comercializadora Morales? ¿Y qué marca va a ser el fertilizante? En el caso de las marcas es Mayafert y Nordic Y en el segundo me dijo que se bajaron en el tema de Galvez a 285 Y en el tema de la comercializadora Morales ¿Todas las fórmulas tienen el mismo precio, viceministro? No, señor diputado 285 fue para los fórmulas triple 15, 20, 20, 0 ¿285 para triple 15? 20, 20, 0 Y 18, 6, 12 ofertaron para el tercer evento 265 para el tridora Galvez ¿Doscientos? 265 ¿Y la otra? Y todas las demás fórmulas 285 La otra... ¿Comercializadora Morales? Comercializadora Morales En el... ¿La urea cuánto se la cotizó Galvez? Ahorita la... ¿Sí? ¿Qué? Están adivinando En el caso de distribuidora... Pero mire, viceministro, dénse bien Se nos da los datos concretos ¿Verdad? Porque... ¿Por tipo de fertilizante? Por tipo de fertilizante ¿Preso o...? ¿Vosotros es la comercializadora? No tiene tanto En el caso de distribuidora Morales Ofertó 275 para... Para... Fórmulas que fueron triple 15 Y 263 para... ¿Urea fue verdad? ¿Tenían algún precio de referencia, viceministro? Sí, nosotros teníamos un precio de referencia ¿Cuál es el precio de referencia que ustedes tenían? Tenemos una matriz de precios de referencia Fue la que utilizamos para... Para evaluar las ofertas Que se les menciono ahorita Tenemos precios de referencia Para todos los departamentos Para Guatemala Fórmula triple 15 Nosotros tenemos un precio mínimo De 281.39 quetzales Y un precio máximo De 301.33 Para el progreso La urea Tenemos un precio mínimo De 284.70 Y un precio máximo De 303.85 Para Zacatepec Que es la fórmula De 20-20-0 Tenemos un precio mínimo De 280.93 Y un precio máximo De 199.94 ¿Para el mínimo otra vez? Del 20-20-0 20-20-0 Tenemos un precio mínimo De 280.93 Y un precio máximo De 299.94 Para Chimaltenango Triple 15 Y tenemos un precio mínimo De 282 ¿Tema de referencia general? Como lo hicimos por departamento Pero aquí Entiendo que a 285 Se lo ofertó Galvez Galvez López El tema de Morales Ya no me la dijo Sí Morales 275 Y 263 275 Y 263 Sí Ya Y en la segunda En el segundo Y tercer evento Ya no me dijo Sí Eso es lo que no estaba Bueno En el Galvez A 343 Fue lo que usted me dijo Sí Y en la comercializadora Morales Eso es lo que no Y Disagro también Dígame ¿Cómo se lo ofertó? Disagro no fue calificado Porque Él no presenta Regae Fue de la especialización Entonces no puede No puede participar Es que lo que pasa Que estos Entraron por lote Es que entró por lote Se tendría que ir dando Lote por lote Precio O lo tiene ahí Por escrito Déjenlo por escrito Sí No sé si Sí Bueno Si hay que morales Ya la tenemos aquí Montos totales Sí Vamos a ver A Galvez Le adjudicó A Galvez López Sociedad Anónima Le ofertó 846 mil 472 sacos De fertilizante Digamos Diferentes Componentes Y El monto Ofertado Fue de 241 mil 74 241 millones En el tema De comercializadores Morales Sociedad Anónima Le ofertó 120 mil 740 sacos Y ahí El monto Es alrededor De 32 millones De quetzales Entonces Entiendo Que el primer evento No llegaron Al tema De precios En el segundo Evento Lo tenían A 343 Quetzales Y se bajaron A 285 Entre el segundo Y el tercer evento Por saco Le bajaron Alrededor De 58 Quetzales El precio Entonces Y cuando ves El tema De los precios De referencia Que tiene el MAGA Pareciera ser Que se ajustaron A los precios De referencia Del MAGA Y no a un tema De competitividad Entonces Porque la referencia De los precios En este caso Era triple 15 De 281 De 281 Mínimo A 301 En el máximo En la oreja Era 284 Mínimo A 303 En máximo Y en el 2020 De 280 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 Mínimo A 299 De 294 Máximo Cuando te das cuenta Entre el segundo Y tercer evento Lo que hicieron Fue ajustar Los precios Para que pudieran Ser adjudicados A estas empresas Eso pareciera ser Que fue Entonces Eso pareciera ser Pues En el caso De Guatenango Nuestro mínimo Era 293 Punto 14 Y un máximo De 305 En el caso De Quiché Mínimo 287 Punto 42 Y un máximo De 305 En el caso De Izabal 292 Punto 66 Y un máximo De 305 En el caso De Chiquimula 290 Y un máximo De 305 Están Los precios De referencia Estaban Por arriba De los Diputados Yo creo que Es bien importante Este precio Incluye el transporte Si Es colocado Si Cargado Y descargado En donde están colocados En cada departamento En las bodegas Del Maga De Indeca O en el municipio Donde va a ser la entrega El municipio Que va a ser la entrega Si Ahí están Ahí están colocados Si Pues Sololá Va a ser En el salón municipal Como esta es una compra Directa Es una compra Directa Porque así lo mandó La ley de presupuesto Entonces El ministerio Nos tendría que dar Señores diputados Cuál es el precio Por quintal Del fertilizante Según sea Purea 2020 O triple Cuál es el precio Del fertilizante Cuál es el costo De transporte Y cuál es la utilidad De la empresa Tengo que tener Esa información Y tengo que hacer Una integración Del precio Entonces lo que queremos Es la integración Del precio Saber Cuánto es El precio Del fertilizante Cuánto es el transporte Y cuánto es la utilidad De la empresa Tanto distribuida A Galvez Como distribuida A Morales Ahí Ellos nos tienen Que develar A cuánto están comprando Ellos El fertilizante Y a quién Se lo están comprando A Mayafer Según me dijo usted Sí Una parte Una parte Entonces A cuánto se los vendió Mayafer a ellos Porque ellos Son intermediarios ¿No? Sí Entonces Que nos den La integración Del precio Porque yo no entiendo Si era una compra directa A lo mejor Lo hubiera comprado Al fabricante Y al por mayor Lo consigo más barato Lo otro Me parece bastante interesante Es que le están comprando Eh Cuestiones agrícolas A ferreterías Como comprar Clavos a carnicerías Como comprar Aquí La gente De la Comisión Debería de ver eso Porque le están comprando A ferreterías Eh Fertilizante Entonces de repente Nos van a parecer Que le están comprando Clavos A las farmas ¿Verdad? Entonces es prohibido Por la ley Entonces ojo con eso Comisión No solo eso Este Vea Licenciado Julio Flores Usted debe hacer una revisión Del tema De estos proveedores Que entraron A este A esta Situación Porque podríamos estar Ante una concertación De precios Eh Y eso usted sabe Que Nuestro código penal Lo prohíbe Y sobre todo Ajustar precios Para determinados proveedores Dado que este proveedor No tiene No tiene la expertiz De fertilizante O sea Esta empresa Para que ustedes sepan Compañeros Es una empresa Que está En Chiquimula Lo más que le ha Y todavía Eh Diría yo que Es bastante alto El monto Que le voy a dar Lo más que le ha Facturado al Estado Son Cien mil quetzales En siete años Que estaba inscrita En Guatecompras Más de cien mil Más de cien mil Menos de cien mil Y las ventas Que más se ha hecho Son inodoros Eh Fertilizantes Si O sea El tema de inodoro Cemento Tubos Es lo que le ha vendido Y del dos mil Veinticuatro De enero Para adelante Su mayor Comprador Ha sido La municipalidad De Chiquimula Chiquimula Cabecera Pero ni juntando Todas las compras En los siete años Tiene una facturación De más de cien mil Quetzales A nivel De Estado O sea Esos reportes Directos Del tema De Guatecompras En este caso Entonces ahora Una empresa Que vende inodoros Y cemento Ahora también Vende fertilizantes Era como Como la cuestión De expertiz Que también Debe devaluarse En este caso ¿Cuánto vendió? Doscientos cuarenta y Cuarenta y un millones ¿De vender Cien mil Que sales? No y ahora Y cuando revisar Su reporte En Guatecompras Tiene doscientos cuarenta y un mil Eh Cientos setenta y cuatro mil Porque su monto Más alto es El negocio Con el MAG Ahorita De doscientos cuarenta y un millones ¿De regalo actualizado Para que tenga La capacidad financiera ¿De cuánto es el regalo? De quinientos millones ¿Y quién les dio De quinientos millones Ese regalo ¿En qué fecha? Este ahorita Sí Es en este año ¿En qué fecha? Y queremos que La comisión Muéstrenos el regale Muestrenos el regale Por favor Pónganos a vista El regale Ahora la Comercializada Pónganos el regale Pónganos el regale Pónganos a la vista Pónganos a la vista El tema del regale Por favor ¿Habrá pagado impuestos ¿Habrá pagado impuestos Sobre ese impuesto? ¿De dónde tiene Quinientos millones De capital Una gran empresa ¿De dónde empezamos Que yo De la noche a la mañana Por eso Por eso ministro Si tienen Los dos Tienen regale Sí Deme las copas Los regales Y señor Señor ministro Necesito por favor Los dictámenes Que le solicité Por favor ¿Usted sabía Todo esto Señor ministro? Y usted Lo está Hablando Señor diputado Pues si todos Están en ley Conforme a la norma Nosotros Demos el regale De su disponibilidad ¿Qué podemos hacer? Yo no puedo Ministro Vea Mire ministro Este es un Instrumento generado Por ustedes Es el boletín Mensual de precios Departamentales A detallista De agosto De este año De agosto Cuando usted Se va Al tema De los precios Los precios Por unidad Ustedes Están reportando Agosto De este año Son los mismos Precios Por los que Ustedes Están comprando Al mayoreo Eso es Corrupción Ministro Disculpe Disculpe Pero es No Pero es que Acá está El precio De referencia Que ustedes Tenían Y usted No me puede Decir Que está Comprando Un triple 15 A 2 85 Que en agosto Usted me está Diciendo Que en una Ferretería Yo lo encuentro A 285 Quetzales Y yo estoy Comprando miles De quintales Y me lo están Dando a 285 Y es su instrumento No me lo estoy Inventando yo Por eso Me fui a este Tema Y así Está Con el 20 20 0 Y así Está El precio Promedio Es en el que Ustedes Adjudicaron Pero era El precio Al valor Del mercado Unitario No puede ser Hombre Señor director De la comisión Yo les pediría Que hagan una Evaluación De este proceso Viceministro Se reunió usted Con gente De las empresas Nunca Está bajo juramento Nunca señor Deputado No ha tenido Reuniones con ellos No ha tenido Cena No ha tenido Refacciones Que conste Que usted lo dijo Aquí bajo juramento Porque hay Información Y se nos trasladó De que usted tuvo Reuniones con Algunos gentes De estas empresas Así será Nosotros vamos a poner Las denuncias correspondientes No tenga pena ¿Verdad? Pero usted no me puede Venir a mí A acudicar A empresas patito Porque esos son Empresas de cartón Que no tenían Regal Pero lo que más Le vendían Al Al estado Eran baños ¿Verdad? A municipalidad Y ahora le estamos Otorgando un contrato En el 2018 Se oye Licenciado Julio López Y licenciado Oscar Zapet 2018 Facturaron O le hicieron Negocios Con el estado Por 135 Punto 50 quetzales 135 Quetzales En el 2019 Hicieron negocios Por 19 mil Doscientos Ochenta y seis En el 2020 Un mil Doscientos Tres Quetzales En el 2022 Un mil Setenta Quetzales Y esto le va a dar A usted le va a bajar La azúcar Licenciado Flores En el 2023 Hicieron negocios Por cincuenta y cinco Punto setenta Quetzales Cincuenta y cinco Quetzales Y el 2024 Ya habían hecho Ahora Ya le sale Entonces este tipo De situaciones Son las que No se pueden Permitir Licenciado Flores Entonces Nuevamente Volvemos A la cuestión Por eso le decía Cuando le dije Cien mil Quetzales En negocios Con el estado Le dije Hicieron mucho De hecho Este es el mayor Negocio Que han hecho Y cuando uno Hace todas las revisiones Pareciera ser Que le ajustaron Los precios Incluso de referencia Que tiene el MADA Para la negociación Si no lo hicieron En el segundo Ahora lo están haciendo En el tercero Y bajaron ¿Usted salió Con un regale De quinientos mil? Esa es la pregunta ¿A qué tengo A la mano Los regales? Por favor Yo En el Ministerio de Finanzas Claro, claro Pero Y usted Pero Lo más de aquí Pues que usted Lo revisara Con un ministro Es que Mire la revisión Que está haciendo Aquí el diputado Pero ahí está Usted no conoce El diputado Y está viendo Que una empresa Que facturaba Pero Y la autorización No depende De mi Señor diputado Usted lo sabe Muy bien Usted es el ministro Y revisar Cuando le actualizaron Ahí está Exacto Ahí está La Actualización La última La hizo el 31 de julio De 2024 No le ¿Qué condiciones Tiene que tener Dicenciados A peta Una empresa No tiene 500 Es 391 Millones De cazales ¿Qué tiene que demostrar? Capital Tiene que demostrar capital ¿Qué nos demuestra el capital? Hay que preguntar Y si finanzas Se hizo dios Yo tenía que auditar A eso La costaloría ¿Cómo fue que se actualizó El regae? Hay que aparecer De un día para otro Con 390 millones De capacidad De capital Pues tiene que haber Tiene que haber Estado financiero Tendría que haber Facturación Ante la administración Tributaria Para demostrar Un capital De 390 millones Después de estar Facturando 50 quizás ¿De dónde sacó el regae Para 390 millones? Entonces Señor Ministro ¿Cuáles fueron Los dictámenes Que usted tuvo Para poder Firmar esto? Si usted sabía De esto Y si participó En alguna reunión Con los proveedores Yo tuve reuniones Con mi equipo De trabajo Y la tenemos A diario Con ¿Cómo se van Con estos señores? En lo absoluto Señores Esta empresa Entiendo Que tiene Su dirección Física En Chiquimula Es una empresa De Chiquimula Y Señor Ministro No sé si usted Vio ahí Algunas Publicaciones Donde señalaban Que había un diputado Que tenía asesores De Chiquimula Como que varios Caminos Nos van a empezar A llevar a Chiquimula Ahora Señor Ministro Sobre Lo desconozco Señor Usted los tiene Contratados Entonces lo que Le voy a pedir Son Toda la planilla 029 Por departamento Y por unidad Vamos a encontrar Quien está Dirige Quien está manejando La camioneta Quien está manejando La camioneta Para Chiquimula Entonces Decito tú Por departamento Por favor Y Aquí está Mire Licenciado En ese sentido Bueno Viendo que La compra Pues no fue Lo más Y ahora El tema De los aperos De la abranza Muchas gracias Señor Diputado Le pido Operación Para que la señora Ya están Integrando Listados Desde que fecha Está integrando Listados Beneficiarios Estamos comenzando A hacer eso Señor Quiero Quiero copia De la resolución O de la No Necesito Ahorita Que me deje La copia De la resolución O de las De las cuestiones Estas donde usted Dio la orden Para que empezaran A hacer los listados Eso si me la quiero Quedar de una vez O como están Integrando los listados Cuál va a ser el procedimiento Para entregar los listados De beneficiarios Quiero de una vez Es que no tengo esto Aquí Usted me dice Quiere de una vez Si Es que estamos hablando Del tema Usted lo tiene que tener Claro ministro Si lo tengo claro Cuando dio usted La orden Para que se integre En el listado De beneficiarios Yo le estoy diciendo Cuando dio la orden Es que no se ha dado Ninguna orden No hay ningún solo nombre Para la entrega De fertilizantes Fertilizantes Hasta el día de hoy No hay la Cuando empiezan A generar los listados Nosotros estamos Generando listados De todo el departamento De toda la república A finales de semana O principios de la semana ¿Y quién va a hacer los listados? Quien dice que todavía no hay Si quiere que responda La vice Que es la que le está soplando ahí ¿Por qué? Es que ¿Quién tiene la info? Es que yo lo que quiero Es la info Si usted está viendo La orden Y le digo que no la tengo No hay todavía Ninguna providencia No hay ninguna providencia ¿Túe la reunión del día viernes Con los extensionistas ¿Para qué fue? Eso fue para poder Generar todo el proceso De recepción Y también de distribución Ah, entonces Y hay mecanismos ¿Quién estuvo dirigiendo esto? Eso estuvo dirigiendo El director de licorio Mecanismos ¿Cuál va a ser Mecanismos para la integración De los listados? Con muchos segundos Se va a obligar Eso sí Mecanismos Pero por qué Pero explíquelo ¿Por qué? Entonces hay algunos extensionistas Que dicen que no hay Ni siquiera manual de distribución Señor diputado No, le estoy preguntando Lo que está ¿Por qué hay unos extensionistas? Si no tiene usted La respuesta Ministro El manual de distribución Entonces lo cita Para venir a conocer El mecanismo De integrar listados Y hoy me dice Que todavía están trabajando El manual El manual ya no es Que esté trabajando Entonces déme copia el manual Déme copia el manual Déme copia el manual Que le dé vida a todos estos manuales Para la entrega del fertilizante Hoy sale señor diputado Hoy a qué hora Lo van a publicar Lo vamos a publicar Y a partir de ahí Tendrían que empezar Se integrar A integrar los listados Entonces Licenciado Zapeta Le solicito una auditoría Esa es más rápida A realizar Relacionado con este tema De la distribución Del fertilizante Porque hay rumores No me consta Habrá que ver De que incluso Los listados De fertilizante Ya están Y que los están Integrando Aquí en algunos casos En salones Aquí en el Congreso De la República Y en otros Allá en el Ministerio Donde usted ha estado Participando ¿Es así o no? ¿Listados de beneficiarios? Sí No ¿Cuál va a ser el mecanismo O el tema De la transparencia De estos listados De beneficiarios? Que sean agricultores ¿Cómo van a garantizar La transparencia En el listado de beneficiarios? Bueno en primer lugar Tenemos todo En el manual Usted va a encontrar En la última En la última página Del manual Una sábana Donde va a estar Prácticamente Todas las Pelos y señales De lo que va a ser El beneficiario Y además también Hay un Eso va a ser Un perejisto Ese perejisto Se va ¿Cómo se llama? Se va a Extrapolar Con guatenóminas Y también con El El Porque eso es Una cuestión importante Y cuando estamos Haciendo también Entrega de fertilizante Ya tenemos Nosotros el ofrecimiento De la Contraloría General de Cuentas De utilizar El registro facial Que ellos ya tienen Implementado Entonces le solicito Que me mande Copia del acuerdo Para el día de mañana Como hoy lo va a sacar Del manual Y quiero el listado De quienes van a estar A cargo De levantar El tema del registro Porque los vamos a citar De gente que no está En Guatemala De gente que no está en Guatemala Y demás Sí, Hernán Bastardo Pero esto Sabe por qué surge esto Porque la semana pasada Algunos diputados De aquí Andaban ofreciendo Fertilizantes En algunos lugares Y eso no debe ser La ayuda Tiene que llegar a la gente No por intermediación ¿Verdad? Es puria De políticos Y por eso quiero Que cuando Que nos manden El calendario De entrega De los fertilizantes Por municipio Vamos a ir a identificar Yo no sé Si van a continuar Con el negocio Porque comprar Un saco de fertilizante Triple 15 A 2.85 Cuando yo En cualquier ferretería Lo consigo a ese precio Y yo estoy comprando Miles de quintales ¿Y cuando Dizagro te ofertó Y ni siquiera Entraste a valorar Su oferta? Vamos a ver ¿Verdad? Los precios regionales Y cosas Pero Precios de ustedes Bueno Con el tema De aperos ¿Cómo vamos? Bueno Buenos días Señores diputados En aperos de labranza Se asignó 65 millones Esos 65 millones Se decidió Distribuirlos En herramientas Por 16 millones Bombas De mochila Por 23 millones Y iniciamos Una iniciativa Para sembradoras Manuales Pero que En el proceso No pudo hacerse Por el El código Del insumo Por lo tanto Se redireccionó Y nos quedamos Con herramientas Asadón, machete, pala, piocha Y bombas de mochila En este momento Hemos Como indiqué Asadón, machete, pala, piocha Y bombas de mochila Como indicado Al momento Hemos adjudicado 42 Alrededor de 42.6 millones Lo cual Lo cual Entonces Se tiene Ya lo que es Vamos a llamarlo Así Kit De asadón, machete, pala y piocha Para Este ¿A qué empresa Le está publicado? Con todo gusto Nosotros Hicimos Un primer evento En el cual La piocha Por el precio No fue adjudicada Para los intereses Del estado La empresa Primero respondiendo Al señor diputado Orlando Que se le apuntó Los dos somos diputados Y su jefe bloque Vice ministra Solo le quería recordar eso Solo quería indicar Que el primero Le voy a contestar Al diputado No digan eso De que primero X, Y diputado Los dos somos diputados Ustedes también Son funcionarios públicos Y después Al señor diputado Chico La primera pregunta Es a comercializadora De todo Y ahí no se adjudicó La piocha Por el precio En el segundo evento De piocha Se adjudicó A dos empresas Básicamente Por La cantidad Que estaban ofertando Nadie ofertaba Las 80 mil piochas Entonces fue Una adjudicación parcial Ahí se adjudicó A Industria tecnificada Y a Trascobo ¿Quiénes participaron Trascobo Así se llama la empresa ¿Quiénes participaron En la primera? Ahorita le voy a invitar Están consultando Este Si quieres Explico lo de las bombas Mientras vean Quienes Quienes Ofertar En la primera Y en la segunda ¿Cuáles son las características De la piocha? Nosotros pedimos Una piocha De 5 libras En la primera También En la primera Evento Nos ofertaron De 4.5 libras Y no Digamos No reunía Entonces Lo requerido Y las de 5 libras Para nosotros En ese momento La evaluación Fue que No convenía Al Estado La segunda vez Nos ofertaron De 5 libras Tres de ellas Les he de decir Que se dieron Las muestras Una No era La marca Que ofertaban La muestra Por lo tanto No se podía Adjudicar Y las otras dos Si cumplían Que es La marca De Imacasa Y la segunda No recuerdo La marca Pero se la podemos buscar En el caso De las piezas ¿A qué precio Las dos Piocha? Ahorita Le doy 138 Y 144 Señor diputado Las de 4.5 libras Valían Aproximadamente 70 Ocho En la primera Evento Si señor diputado En el segundo Fueron Dos Porque no Ofertaban La cantidad O recuerdo Que no estoy mal Una ofertada Más barato De la otra Entonces Se tomó La primera Oferta ¿Se tomó Las hojas Así como Las pasó El viceministro Por favor Para tener aquí El reporte Que le vendió Cada empresa Y a qué precio Por favor Con todo gusto Vita Le voy a decir Al equipo Porque las traemos Electrónicas Entonces Para poder imprimir La podemos pasar Electrónicas ¿Sí, papá? Sí, claro Y en el tema De las bombas El tema De las bombas Tuvimos un primer evento Con comisión En el cual Este No se adjudicó Porque no llenaban La especificación Nosotros en esa ocasión Pedimos una Este Bomba De 16 litros Y nos ofertaron De 17 litros Entonces No se podía adjudicar Si llegamos Llegamos a un segundo evento En los códigos De insumos Hay de 16 litros Y de 17 litros Entonces Nos fuimos Por la de 16 litros Que es la que está En el mercado Y Compramos O adjudicamos Perdón 41 mil Bombas No las 80 mil Que estábamos Requiriendo Porque Únicamente Digamos Esa era la que llenaba La especificación Técnica Completa Y No 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 Digamos También llenaba Digamos Los requisitos Fundamentales En este momento Se está en evaluación Un segundo Sería Un tercer evento Para Bueno Realmente Un cuarto evento En el segundo Viceministra ¿Cuánto Fue el total Que adjudicaron De los recursos? En En recursos Son 21 millones De diputados ¿Y en el tercer evento? El tercer evento No se adjudicó Porque Se hizo la verificación Y Los proveedores No tenían El stock Y Ahorita Está en evaluación Un cuarto evento Dos eventos Fueron De 17 litros Y Dos eventos De 16 litros En este segundo evento ¿A qué empresa Le adjudicó El tema De las bombas? Intexa Intexa Con la marca Protecto ¿Cuál va a ser El mecanismo De entrega De estos De estos insumos? El mecanismo De entrega De estos insumos Estará reflejado En el manual Ya indicó El señor Ministro Es a nivel Municipal ¿Verdad? Y nosotros ¿A quién va a ser El beneficiario? Estos entiendo Les van a dar Bomba Fertilizante Les van a dar Bomba Y Y aperos ¿Cómo va a ser Esta cuestión De la entrega Y por qué Tampoco Digamos O cuál va a ser Las características De quien vaya a recibir Son 80 mil bombas Entiendan Sí Básicamente Señor diputado Nosotros Por los recursos Es por lo que limita Digamos La cantidad De lo que hemos llamado Bonos campesinos Básicamente El bono campesino Completo Por su modalidad Tiene Va a tener Las herramientas Que ya indiqué Y la bomba Además Semillas de hortaliza También señor diputado Que no había en el mercado La cantidad de bombas 80 mil bombas No lo encontramos ¿Qué características Va a tener El campesino Y campesina Para que sean Les voy a dar Este bono Campesino Bueno También va a estar Reflejado en el manual Pero son productores De autoconsumo Y Nosotros Hemos identificado Los municipios Con el índice De pobreza Multidimensional Y la Perdón La en hobby Los municipios Van a estar Involveros Dentro de esto En lo de las bombas Si no estoy mal Pero le puedo confirmar Porque no me acuerdo Si son 61 o 63 Exactamente Pero es un rango ¿Y en el de las herramientas? ¿O es el mismo? Las herramientas Van en lo mismo Pero como herramientas Obtuvimos más Que bombas Entonces las herramientas Hemos contemplado Que hay modalidades De bono campesino Porque como no Obtuvimos las 80 mil bombas No vamos a poder tener Los 80 mil bonos Completos Pero vamos a tener 41 mil Que tiene la bomba Y que tiene Los aperos de la abranza Palas Peuchas Asadones La semilla de hortaliz Que también alcanza Para que sean Abono orgánico Abono orgánico Ya La semilla ¿Qué estaba bien? ¿Qué es la de la fiocha? ¿Usted dijo que 138 y 144 Había comprado la fiocha? ¿Y a varios lados Están más o menos En este estándar Pero en empresas individuales Están en el norte Hay mayores Y hay mayores ¿Verdad? Por ejemplo Esto Que todos lo conocen Está 139 Y quizás El día de hoy La misma fecha Por Macasa Por Milán Usted me la está poniendo A 138 ¿Verdad? Comprando mil ¿Verdad? Y aquí hay Los intermediarios Si hubieran tenido En Macasa Que hubieran tenido Menos de dos Y también Se pueden meter ahí ¿Verdad? Pero lo compro Le estoy haciendo La publicidad A la empresa ¿Verdad? Comprado Sí Ya con cabo Nosotros lo pedimos También con cabo Señor diputado Recordemos que es Puesto en el municipio ¿Verdad? Ese es comprado En la ferretería Y ¿Cómo le van a dar un camión Para que va a entregar? Esto lo puede hacer El mar Y sale más barato ¿Verdad? El costo de los machetes El costo de los asadones Ahorita se lo voy a buscar Lo voy a pegar Asadón 58 Y machete 30 Asadón también con cabo Ahorita le vamos a buscar Victory Indican aquí que es Victory Van a verificar el machete Victory es la El asadón Diputado Yo por eso Les insisto Que tienen que solicitar La integración del precio Tienen que solicitarle Al ministerio Cuánto es el valor De la herramienta O del fertilizante Cuánto es el valor Del transporte Y cuánto es la utilidad De la empresa Porque es una compra directa Entonces tenemos que tener La integración del precio Para saber Con claridad Cuánto cuesta El quintal de fertilizante Cuánto es el asadón Cuánto es la piocha Cuánto es el machete Cada una de las herramientas Y cuál es la utilidad Y cuál es la utilidad Y cuál es la utilidad De la empresa Y eso Hay que determinarlo Definitivamente Tienen que tener Su utilidad El tema es que no hay Aún sobreprecio Cuando se pudo Haber comprado Al por mayor Y lo otro es que Ojalá la empresa Cumpla En entregar Y en distribuir En el lugar Y a tiempo El otro gran tema Es el listado ¿Quién hace listado? Yo aquí estoy recibiendo Diputados Que me dicen Que ya hay listados De las organizaciones Campesinas De la alcaldía indígena De Sololá De la alcaldía indígena De Totonicapán Aquí me están escribiendo De Sololá Que ya tienen ellos Un listado Y que al final Cuánto les van a dar Que si les van a dar 15 mil O si les van a dar 20 mil fertilizantes Porque ya les prometieron 15 mil Aquí me están escribiendo De Totonicapán Con la misma cosa Que ya el gobierno Negoció con ellos Una cantidad Pero que no les alcanza Que lo que nos están pidiendo Es que por favor Ahorita Pidamos más Pero eso ¿Quién me devela? Que ya hay listados Entonces ¿A quién le entregaron Ellos esos listados? Las alcaldías indígenas Las organizaciones campesinas Hay alcaldes No sé si va a ser igual Con los alimentos Que va a ser Cesán Las comisiones municipales Las que van a plantearles El listado Como hacen con los alimentos Pero A estas alturas Si van a entregar El bono campesino Del fertilizante Todavía a fin de año ¿Cómo van a ser los listados? Porque los listados En una pequeña muestra Viceministra Gamboa Y usted lo sabe Salieron muertos Salieron gente Que no estaba en Guatemala ¿Verdad? Salieron empleados municipales Salieron empleados estatales En una pequeña muestra Que hicimos De los alimentos Que ustedes ya repartieron Si ahorita a fin de año Le pido Todo el listado De beneficios Que se lo vamos a pedir Y vamos a hacer los cruces Va a ser mayor Seguramente Van a salir Un montón de muertos Un montón de empleados públicos De empleados municipales Porque se usaron Los mismos listados De siempre Y porque mete mano El alcalde Mete mano El diputado En esos listados Mete mano El gobernador Y mire Con los listados De organizaciones También pasa lo mismo Y a veces es peor A veces es peor Porque el cuidadito Eso se los toca Porque se vuelve lío ¿Verdad? Y a veces es peor Porque lamentablemente La corrupción Ha llegado Al extremo De toda la sociedad Guatemalteca Entonces La verdad Que tienen que Tener un control De esos listados Ojalá Lo otro es Cómo se va a hacer La distribución Ya andan Diputados Diciendo Que ellos van a ir A distribuir El fertilizante Y van a ir A destruir Esas herramientas Que ya Hay un calendario Para distribuir Lo otro El fertilizante Para qué Se va a destruir Ahorita Yo no sé Si realmente Vale la pena Entregarlo ahorita Porque yo sepa Que ahorita No les sirve A los campesinos O bien No No es el momento De distribuirlo ahorita Entonces No sé Si es ahorita Época De siembra No Entonces ¿Para qué lo vamos a dar ahorita? Para que lo vendan Porque a lo mejor Lo almacenamos Y lo destruimos En el momento Que se tiene que distribuir Es una pregunta Que yo tendría Porque Irlo a ver ahorita Muy probablemente Lo que se va a volver Es negocio Y lo van a ir a vender Lo van a ir a vender Para su navidad Lo otro es Si la empresa Es la que va a canjear esto Y va a llegar Con los camiones Y va a canjear esto Mire Lo que nosotros vimos La última vez Cuando los pícaros Los mismos Que promuyeron El negocio Ahorita Lo promuyeron En tiempos de lleno Y el primer problema Que vimos es Que la bolsa De fertilizante Venía cuarteada Con arena No venía Con la Bolsa De marca De la empresa Que ellos Supuestamente Ofrecieron Dar el fertilizante Pues No pesaban Las 100 libras Y como en ese tiempo Metieron El tema Igual De un bono Agrícola Que era Un ticket Un cupón Iban a cambiarlo Pero no les daban Lo que el cupón Decía Les daban menos Entonces Algo que hay que cuidar Mucho Es El tema De si pesa Y si está Verdaderamente Empacado De marca De la fábrica Porque si ya viene Otro empaque Ya eso Ya lo cuartearon Ya lo cuartearon Y ya Ya hicieron Chinche Con eso Pero lo más grave Que a mí Me genera dudas Es Que se le ha Adjudicado Empresas Que no tienen Experiencia A empresas Que su giro Normal de negocio No es este Que no tienen El capital Y Que chafiaron Ojalá que no Hagan chafiado El rega Hay que ver Si es Real o no Y hay que ver Si se los acaban De autorizar Yo pienso La autoriza Finanza Si el ministro Tiene razón Dice bueno Finanza Lo está autorizando De mi culpa Pero Yo con Con un evento De mil millones Verán Que tiene Quinientos Del préstamo Cuatrocientos De fertilizante Yo ministro Me tomaría El cuidado De ver A qué empresa Le adjudicaron Si yo sé Que hay diputados Vinculados En esa empresa Si yo sé Que son empresas Que su giro Normal del negocio No es ese Que les acaban De autorizar El regaio Yo pido Calma Paciencia Llamo al ministro De finanzas Y le digo Mira ministro Ese regaio Que extendiste Está bien O no está bien Si yo me doy cuenta Que hay diputados Ahí involucrados Aquí están las fotos De los diputados Que están involucrados ¿Dónde están los diputados? Uno de Chiquimules ¿Verdad? Entonces Esto lo escribió Un medio de comunicación Entonces yo Por lo menos veo Yo veo esto publicado En un negocio Cuatrocientos millones Yo les digo Muchos Tranquilos Calma Vamos a ver esto Detenidamente Porque Son veinte años De responsabilidad Pues Y ahí Están saliendo Alertas Y encima de eso La empresa Le acaban de autorizar El regalo Mira El ministro de finanzas Ni idea de saber Se hizo un mafias Que están inquietadas Desde hace años Ni saben Ni saben Ahorita Les está explotando En la En la cara Pum Mira Le salió La empresa Y le acaban De dar el regal Vamos a ver Que pasó No tiene control El ministro de finanzas De ahí No tienen control Todavía como gobierno Ahí Están las mafias Que han estado Autorizando Esos regales Sin Sin Con business Con soborno Está igual Que con los consejos De desarrollo De las empresas Adjudicadas Están los proyectos La misma cosa Señor ministro Un poco con lo que decía El diputado Barreda ¿Hay o no hay listados? Le vuelvo a repetir la pregunta Ya la gente Le está manifestando Que hay Y que ya los ha negociado Vuelvo y pregunto ¿Hay o no hay listados? La acónicamente le respondo En el Ministerio de Cultura No tenemos ningún listado ¿Y por qué la gente Está indicando Estas negociaciones? Porque me va a mandar El tema de la distribución Porque ya le pedí El tema de los criterios Y los dictámenes técnicos Para la distribución De la cantidad De sacos de fertilizante Y le pregunto ¿Hay o no hay listados? Nuevamente Porque en el lote De Solola Casualmente Revise el tema Del listado de lotes Va a encontrar Que hay un municipio Que tiene hasta Creo que 50 mil sacos De fertilizantes Desadjudicados Y aquí le están diciendo Que ellos ya manejan Incluso cuota Y manejan listados Y hay municipios Que son igual de grandes Que son productores Y todo lo que quieran Incluso hasta El tema del café Que tienen Dos mil sacos Para todo el municipio Entonces Esa disparidad Y hoy Después le preguntaba Si hay o no Hay listados ¿Quién va a manejar Esos listados? Porque Esa disparidad Señor ministro Y su mismo Viceministro Del Vider Me ha indicado Que no hubieron Criterios técnicos Que no hay una cuestión Técnica Detrás de esto Donde usted le diga Mire Aquí voy a dar Veinte mil Sacos de fertilizantes Porque voy a beneficiar A dos mil Productores de café Voy a beneficiar A mil Productores De aguacate Si va usted A la parte De sololá Y voy a beneficiar A doscientos Beneficiarios Que se van Que van a A estar Digamos En el sistema Patio Y voy a tener Cien que van a estar En el tema De hortalizas Eso no existe Eso no está Ministro Entonces Este tipo de situaciones Son las que están Dejando A discreción En que municipios Trato de ajustar El tema De la distribución Y así va a venir Y por eso es que Le están dando Cuotas a alguna gente Porque no hay Un criterio técnico Y por eso Cuando pregunta El diputado Barriera Es que como no hay Criterios técnicos En cualquier fecha Del año Puedes entregar El fertilizante Los aperos De labranza Las bombas Y lo que sea Aunque no haya Un ciclo productivo En muchos departamentos Del país En todo caso De repente En Almolonga Van a encontrar Todavía algunos En Patricías Van a encontrar Algunos otros Pero eso es porque Pasan produciendo Todo el año Pero no va a encontrar Otros temas De cadenas de valor Y sabe por qué También se lo digo Señor ministro Porque estoy preparando Ya una denuncia Por alrededor De 200 millones De quetzales Por el tema De la conservación De suelos Fue un programa Que casualmente También lo dieron Entre noviembre Y diciembre El año pasado 200 millones De quetzales Y yo he ido A algunas sedes Del MAGA A fiscalizar Y cuando le pregunto Al director Y ojo Ministro Ojo Porque su director De Gedi Corer Alguien le falta O le mintieron A él Y él tiene Documentado Pero en los territorios Manejan otra cosa Totalmente distinta Y yo tengo videos Y transmisiones De eso Porque cuando le pregunto A la gente En los departamentos Ellos dicen De allá de Guate Nos mandaron Los listados Para hacer las entregas Y las supuestas Capacitaciones Estoy hablando Del programa De conservación De suelos Porque Seguramente Ojalá No Ministro Eso mismo Va a pasar Ahorita En el tema Del programa De conservación De suelos 200 millones De quetzales Que tiraron Así por así Porque eran Mil quetzales Por beneficiar Cuando yo le pregunto Al delegado Departamental Del MAGA Al que hace El chance En el territorio El tema De los listados Cómo fue que Él integró Los listados Para este programa Lo que él me dice Miren Me lo mandaron Por correo De Aela Y correo Incluso nos dijeron Que después de imprimir Borráramos los correos Imagínense Era tanto El tema De la mafia Y eso está grabado Puede buscar Mis grabaciones Y mis transmisiones En Sololá En Huehuetenango En los otros departamentos Y ahí lo va a ver Por eso todo Se hace público Para que quede evidencia De eso Y entonces Señor Ministro Ojalá no pase eso En este tema De la conservación De Perdón En este tema De la entrega De aperos De labranza De fertilizante Porque con la compra Ya dejaron muchas dudas Ahorita Y eso Le vamos a dar seguimiento Y también Ya no queremos ver Este tipo de cosas Mire Ministro Usted fue Que dijo En un canal De televisión Que estaba en contra De la entrega De fertilizante Porque se vía Para politizar Las entregas Y esto fue Hacer usted A Totón y Capón Cuando fue Una donación De fertilizantes De Marrocos Aquí está usted Aquí escondidito Está un diputado Del distrito De Totón Y aquí Una diputada De Semía Que ni siquiera De ese distrito De Zacatepeque Y aquí En la foto No aparecen Los otros diputados Que fueron a esta entrega Que eran como Diez diputados Conté yo En otras fotos Que están ahí Esto es lo que Ya no se quiere ver El tema De la politización Como ha sucedido Con el tema De los alimentos Las entregas de alimentos Que las han ido a politizar Han jugado Con el hambre La gente Y se han prestado A politizar La entrega De alimentos Pero Vamos a darle Seguimiento A este tipo De situaciones Ministro Si van a continuar Con el negocio Pues Lo que necesitamos Ministro Es que nos envíe A Más tardar Mañana A las 10 de la mañana El listado De los Insumos Productos Aperos de la Brasa Que van a ingresar Al Mara Y a que bodegas Ingresan Las cantidades Que van a ingresar A cada bodega El Tema De la distribución Copia De los Contratos Y los convenios Correspondientes Para que Podamos darle Seguimiento Entonces Todo eso Mañana A las 10 de la mañana Por favor Viceministro Bueno En el entendido De que los contratos Los que están ya Firmados Así es Así es Bien Otro Otro de los temas Que queríamos hablar Con usted Darle seguimiento A un tema Aquí puntual Y es el tema De que pasa Con la licencia De pesca En el país ¿Verdad? Ya eso Lo hablamos La vez pasada Cómo ha evolucionado Ese tema Y usted nos pueda Informar Nosotros El reclamo Básico Y fundamental Ministro Es que No puede ser Que estos pícaros Ecuatorianos Y panameños Estén llevando El pescado El pescado Nuestro El atún En concreto A otro lado Las resoluciones De la licencia Del Santiago 1 Y Santiago 2 Están para Si me dijeron Que estaba En mi despacho Hoy por la tarde Las licencias Para los Santiago 1 Y Santiago 2 Bueno Eso Está bien Pero ¿Qué va a pasar Con los Con los Con los barcos Estos Ecuatorianos Y Con el proceso De cancelación Usted sabe muy bien Que por ejemplo La que Las Sustendimos La peña La peña Está en un Reposición La audiencia Va para La Procuraduría General De la nación Si mire Básicamente ¿Cuál es el tema Acá? El tema Acá Es que no Podemos Continuar Con ese Esquema De saqueo Entonces yo Lo que quiero ver Son las acciones Allá hablamos De este tema Entonces que nos Presente un informe Circunstanciado De qué es lo que Han hecho Qué es lo que Han avanzado De la última Reunión Acá que tuvimos Para que tengan Claridad Que tengamos Claridad En ese tema ¿Verdad? Nosotros no estamos Pidiendo beneficio Para nadie Simple y sencillamente Que se cumpla Lo que dice La ley Y la ley Dice que Cada barco Que tiene una licencia Pesquera Tiene que Interiorizar Su carga Al menos Cuatro veces Al año Y estos cuates No lo están haciendo Estamos hablando De que son Doce mil toneladas Los que tenemos Como estado Derecho De atún A nivel De cada Cuota internacional Que se nos pone Eso quiere decir Que doce mil Y son Alrededor de dos mil Dólares La tonelada De atún En el precio De mercado Estamos hablando De un negocio Millonario En el que no tenemos Todo esto surgió Por el tema De la exoneración De multas Que hizo Siete días Antes de retirarse Y a Matei A estos barcos Pesqueros Que les resulta Más barato Pagar multas Que interiorizar El atún Aquí Al país ¿Verdad? Eso no puede ser El señor Este El panameño Incluso ya Ni propietario De los barcos Él Sigue teniendo La propiedad En papeles Porque no les conviene Hacer el traslado Pero él ya Se dio Los derechos A unos ecuatorianos Que se llevan El atún Nuestro Pacoado Entonces ese tema Hay que tenerlo Claro Nosotros queremos Una solución Que se cumpla Lo que dice La ley Bueno señor ministro Mire yo Volverle a recalcar Que todo lo que se va a hacer En el mar No vaya realmente En beneficio De los campesinos Y campesinas No como ha sucedido Hasta ahora Y también Que hay que hacer Una revisión Relacionada Con el tema Del actuar De ustedes En el fondo De tierras Y que si le van A dar audiencia Y se van a prestar A darle trámite A un recurso De revocatoria A pesar que Todos los plazos Ya prescribieron Y no me haga así Viceministra Porque usted sabe De que me refiero Por lo menos Denle audiencia A las comunidades Indígenas Que están asentadas Ustedes le están Abriendo la puerta Para que Incluso Le violenten Los derechos A las comunidades Si el asesor Jurídico Del fontierras Es cuate Del abogado De quien Interpuso Ese recurso Por lo menos Tengan la decencia De cambiar El abogado Y que no entre A conocer Ese recurso Porque incluso Estoy pidiendo El acta Y las grabaciones De esa reunión Porque incluso Señor Licenciado Flores No sé si ustedes Sabían que En el fondo En el fondo De tierras Había una resolución De junta directiva Que todas las Todas las reuniones Del fondo De tierras Eran públicas Y todo esto Y en febrero Hay una Acta Y una resolución Del mismo Fondo de tierras Que básicamente Coloca en reserva Todas las reuniones Del consejo directivo Del fondo de tierras Ahí están las actas Yo voy a pedir las actas Ya las leí Ya las analizamos Y como nosotros Si respetamos la ley Esperaríamos que ustedes Le den trámite Finalmente Y que den marcha Atrás A ese tema De lo de la junta Del consejo directivo Del fondo de tierras Y que todas las reuniones Realmente sean públicas Eso Solo quería hacerle Ese llamado Señor ministro Al final del día Y pues Si no hay algún Otro tema Daríamos por cerrar La reunión Gracias